En mis oídos, Christian Hill El break es la unida, escuchando a Catorcillo en la unida Contune, 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 contune Ella apretó, si se no me la pude 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 Ella se va a quemar en el break de la unida Escuchando a Catorcillo en la unida No sé qué va a pasarme cuando la vea, cuando te vea, baby No sé qué va a provocarme una bella espera Ella apretó, morning to night Ella apretó, baby Ella apretó, baby Ella apretó, baby Que jamás puedo olvidarme A mí, el señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor está porque va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Ya que subí al cielo Bajar y besar el mismo infierno Lo que seré es tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú me hiciste hacer tan fácil horas Tú te liberas vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora En tus sueños controla y te recontrola El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor es que como te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar Llamen a la policía Esto se va de controlar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, noo Siete, ocho, nueve, duro, 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 duro Puro, 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 puro. Puro, puro, puro. Púntate y súbelo, bágalo, súbelo, hágalo, 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 hágalo. Un, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro. Ah, así me gusta, mami. Un, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro. Ah, aquí se vino a perrear. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, duro. Ah, 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 aquí se vino a perrear. Real, 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 real. No, 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 no. ¡Choco, choco, 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 choc, solo somos tú y yo. Bailando así pidiendo más y más calor sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porto En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porto En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porto En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porto En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porto En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porto Monta, monta, monta Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 En el caso de mi mente Sé que siempre te lastimos Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja a todos, a tres Ponte en mi papá y la Peppa y Marigua Me apagrajan Tengo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Y me en el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Sesión de bar, Christian Gil En la playa tú ha apretado el putillón Ese culo mami es donando un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se ve ese coño Hace calor En la playa tú ha apretado el putillón Ese culo mami es donando un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se ve ese coño Hace calor En la playa tú ha apretado el putillón Ese culo mami es donando un millón Tiene arena adentro, la ropa interior En la playa tú ha apretado el putillón Y se ve ese coño Hace calor Tiene arena adentro, la ropa interior 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 Voy a andar que en esa mini se está abusando Me llegue a andar como ignorando lo que está pasando Si eres la más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí no me están, que mal me quedan Ver un video sobre esta mujer no te dan Pero me la hagan un solo Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los cabos ricos de la gente y el ambiente No me jodan Si estoy con ella Ninguna parte de ella Yo sí puedo que le borres Si la tocan a ella Yo mando por ella Quiero darte en polo en la silla Ponlo en la orilla Y olvidándome quedarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas Le gustan los billetes Me unido pero cinco veces Me pude la garganta y no fuego en los teces Y yo se lo merece O sea, rosa, crujiente, como tan burra Se desaparece conmigo de cobertura Si la doy de la pura Por acá no No siento más dura que la de ayer Díganme la señal Si te quieres perder Por ahí con esta Que mal me quedan Ver un video sobre esta mujer no te dan No me la haga un solo Ponle a loiga Ponle a loiga Ponle a loiga Ponle a loiga Estoy fuerte, bandido Aunque tú eres pecador Voy pa'l inferno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero tomar Y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer El que no me conoce Pasar el día a comer Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero tomar Y repetir todas las voces Hay que disimular El que no me conoce Pasar el día a comer Yo soy tu gato de noche Ya te quiero tomar Ya te quiero tomar Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día a comer Yo soy tu gato de noche Ya te quiero tomar Tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo meto lo de rabia Puedo tener más de venta Pero tú eres mi bichota Tú eres mi historia Tienes pesa en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo tú con cualquiera Anoche fue champa Venga dentro de la barnera Hoy son cuatro botellos Que vino Y a la tercera se vino Se hace cabrón Te pregunta Dile que fue el destino Que te puse en cuatro Y ven suelta el frente a mi No mi bicho No tiene miedo Pero se pasa Se prendió Dentro de ti Y es que no volvía Para mentir Solo puse a otra Y me arrepentí Porque no sé si Que es lo que contigo sentí Eh 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 Las noches son aburridas sin ti Perfuma Louis Vuitton Entero me vestí Ya le envía el beat Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Música Tú quieres Te cantar Te caño Por nadie te cantar Que te juegues Saboso Que a ti te va a encantar El Te gusta el Te da igual Los naru te cantan Que después Saboso Que a ti te va a encantar Suavemente yo Con el gembo Así tienes que hacerlo el flow Con el gembo Al son del flow Arriba 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 otra vez Suavemente yo Con el gembo Así tienes que hacerlo el flow Con el gembo Al son del flow Arriba 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 otra vez Con el gembo 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 me ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy la que mato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, tengo una mañana otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias hoy tengo una mañana otra, me las voy a llevar a todas, un VIP, un VIP, un VIP. Saludan a ti, tío, montan un selfie, say cheese. Que sonríen a la que ya le metían un VIP, un VIP. Saludan a ti, tío, montan un selfie, say cheese. Que sonríen a la que ya se cuidaron de mí. Me lo pego a la toa, me lo pego a la toa. Ey, y si me pregunto. Ey, y si me pregunto. Y si me pregunto, si tengo mucha novia, mucha novia. Una mañana, otra eh Pero no hay boda, Titi Me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una mañana, otra Me la po llegó a la toa Me la po llegó a la toa I wanna take you away Let's escape into the music, DJ let it play I just can't refuse it, like the way you do this Keep on rockin' to it, please don't stop it Please don't stop the music, I wanna take you away Let's escape into the music, DJ let it play I just can't refuse it, like the way you do this Keep on rockin' to it, please don't stop it Please don't stop the music 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 En mis oídos, Christian Hill. 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 Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Y elé, elé, elé Me robaste el sueño Me robaste el sueño cuando me dormí Cuando te dormí Y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Oye mami, duérmete loca Arruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, duérmete loca Arruñame la espalda y muérdeme la boca Me robaste el sueño cuando me dormí Arruñame la espalda y muérdeme la boca Arruñame la espalda y muérdeme la boca Arruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, duérmete loca Arruñame la espalda y muérdeme la boca Arruñame la espalda y muérdeme la boca No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Oh, 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 oh. Yo me siento chinola. Oh, 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 oh. Creo que soy de Jamaica. Oh, 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 oh. Me siento locísimo. Oh, 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 oh. Eso se llama te de campana. Rra, papi, rapa, papi, rapapapa. Eso se llama Dre Campana Eso se llama Dre Campana Eso se llama Dre Campana Rap, pap, pap papá... Pum pa, pom pa, pom 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 pa Y tu limpia un dobla tu pom pa Pum pa, pom pa, pom 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 pa que mi imaginación ya está loca Después que tu me alocas, tu no me lo quieres dar ¿Y mi chapas donde está? Dime mami ¿ Ein Novak? Ese montaje que tu hiciste no era de verdad Pero me la va para acá Echame agua que tome tiene mal lo que tome tiene mal lo que tome tiene mal lo Echame agua que tome tiene mal lo que tome tiene mal lo No se como una mata si te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata si te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau ¡Suscríbete!